No tengo más fichas aquí Tengo que ir corriendo Que no tengo car Taxista Tengo 9 dólares ¿A dónde me llega? Necesito ir al casino por 9 dólares O si no voy Espera, si me acaba de ocurrir una mejor Ya estoy ¿A dónde me llega con 9 dólares? Que al casino le llega ¿Qué? Sí, sí ¿Parece que lo adapte, no? Sí, sí, son 6 dólares el kilómetro ¿6 dólares al casino? Aquí estáis muertos de hambre Subid dos precios, hombre, que se os ríen en la cara Bueno, a ver, señorita, tampoco Vamos para ello, vamos para ello Se los envuelve ahora, perfecto Pues perfecto Que eso, señorita, que muertos de hambre tampoco, ¿saben? Pues si yo lo digo por usted, para que le vaya a la empresa mejor Pero si yo soy un simple empleado, señorita Ojalá yo pudiese mandar aquí Se cagarían todos, ¿sabe? Cuéntame, ¿qué harías si mandaras tú? Pues yo Mandase si mandaras Daría mucho más caro, la verdad ¿Verdad? Si es que vaya precios de chichinabo que tenéis Sí, sí, seguro que se los llevan todos los jefes Bueno, eso dadlo por hecho Los jefes son lo peor De la peor calaña que hay en esta ciudad ¿Te quieres creer que el mío me despidió porque no quise chuparle la polla? ¿En serio? En serio Bueno, no me despidió Me fui yo Yo indigna Pues bien, ¿qué hiciste? La verdad Yo estoy harto Pero bueno Pues mándalos a tomar por culo Ya está bien Que nos opriman Las clases sociales de arriba Estamos hasta la polla De que se rían de nosotros Se lleven nuestro dinero Y se lo gasten en barcos y putas Me cansé de ser pobre Voy a robar el casino Joder, señorita La veo un poco alterada Yo no ¿Por qué lo dicen? Eh, no sé A ver, no sé Yo estoy muy tranquilita Es como un día en mi vida Ah, bueno Al mes Siete mil dólares en el casino Por lo que te mía Ay, tú no tienes unas fichas, ¿no? O algo Estoy más pelado que la mona ¿Ves? Menudo muerto de hambre Si ya te he dicho que sumas los precios O te mueres de hambre Padre mía Entonces no tienes ninguna fichilla, ¿no? Eh, la verdad es que no Y dinero para prestarme para que invierta Luego te lo devuelvo multiplicado por dos Te lo prometo Siempre Pero, pero Si le tendría que cobrar yo Que esté joder Ya no Si usted me cobra Yo le pago Pero luego usted me deja dinero Para invertirlo en el casino ¿500 pavos? No, no Voy a estar aquí Y luego viene usted cuando acabe el turno Y se los devuelvo multiplicado por dos Probesita de niño, Jesús Pero que no tengo dinero, señorita Pues entonces trabaje Qué poca vergüenza Aquí haciéndome perder el tiempo Buenas tardes Pero eso hago Oye, señorita La factura Buenas tardes Ey, guapa tanto tiempo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pues mejor que nunca Tengo a ganar mi ración diaria de pasta No te olvides Siempre gano Ay, me parece muy bien, ¿eh? Oye, ¿no tendrás unos fichillas Para dejarme, no? Es que estoy más pelada Que una mierda Yo voy para esa Déjame que termine acá con este Muchas gracias Por estar esperando Y eres un solito Sabes Todo porque quieres ficha He perdido la chispa No la enredéis, ¿eh? Que esta no es una chica ¿Has dicho chaqueta turquesa? ¿Qué dices? Mierda, que me siguen ¿Quién? Vení ¡Ah! Nada, no pasa ¡Ay, no pasa nada! ¿Qué ha pasado con mi compañero? ¿Qué compañero? ¿Qué pasa? ¿Te quieres parar o llamo a la seguridad del casino? No, no, no hará falta Yo soy del casino ¿Usted quién es? Pues yo soy el taxista Que ya se ha ido sin pagar Nos ha faltado No, no, no A ver, a ver No, no, puedo explicarlo Puedo explicarlo Yo estaba hablando Eh, compañero Vente para el casino Que se ve que quiere hacer su versión Para que tú des la tuya Y entonces ya llamamos a la policía ¿De acuerdo? No, no, nada de policía Venga, venga Venga para las traga perras Por favor No, por favor Que no hace falta llamar a la policía Que yo, Pau Pues es que ya te he dicho Pero tenía un puto dolor Contigo no tengo que discutir ¿Qué pasó? Que no tenés dinero Que encima somos unos muertos de hambre No ¿Cómo? ¿Será mentirosa? Vale, sí, he dicho eso Pero no en el contexto En el que tú te crees que lo he dicho A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿En qué contexto lo has dicho, chica? Vale, dejad que me explique Ay, Dios mío Escuchadote Todo empezó Un día que ¿Has dicho que somos unos muertos de hambre? ¿Sí o no? No me vayas con totteria Que sí, que sí Pero dejad que me explique el contexto Pues ya está, no hay nada más que hablar Era un día lluvioso Y se me ocurrió la genial idea De comprar un billete a Los Santos Pensé que mi vida cambiaría Señor Un poquito de paciencia Que ahora llegamos Ahora llegamos Claro, son solo dos años Ahora llegamos Dime, dime ¿Cómo? Pero la versión resumida La versión resumida Perfecto Dime, dime Versión resumida entonces Ajá, cuéntame más Pues que le he preguntado al taxista ¿Cuánto me costaría llegar al casino? Me ha dicho seis euros Y le he dicho Joder, cobrad más Que os vais a morir de hambre Se lo he dicho por él Eso es verdad Claro Habría que cobrar más Pero si no después nadie Fumando en el casino Quita, coquita, hombre Eh, lana, lana Que se puede Mira atrás hay un cenicero No tiene ni idea De dónde está ¿Dónde vas? Pero lana ¿Dónde vas? Que no me gusta el lumo La idea quería fumar medio el cigarro Que no tengo dinero ni para comprarte un puto cigarro Ay, pobrecita A ver, a ver A ver Vamos a ver Tiene un trabajo por ahí, ¿no? Quieras echado el puto Con un lana No le tire el humo En la cara, señores Está muy feo Bueno, vas a pagar los míseros seis dólares Porque hay que ser miserable Por no Trae, se lo pago yo No, no, no Se lo pago yo No, no, no Míserable hay que ser Para venir a buscarme O humillarme delante de mi amiga Por seis míseros Pues si hubiese pagado Esta karma He dicho muertos de hambre Pues también sin vergüenzas Que poca vergüenza Compañero, ¿dónde estás? Lana, casa un poco Pásame la factura, Ana Ya la pago yo Me cago en decir Estás viniendo ya con la policía Hasta la entrada Que no hace falta Que yo te pago Que estemos liando esto Por seis dólares Que no tiene dinero Que no tiene dinero Que no hace falta Que estamos en el casito Que no va a entrar la policía acá Por eso Que yo te pago Escúchame Que va a entrar No, a mí no, a mí no Va a entrar el compañero Y te va a poner la factura ¿De acuerdo? ¿De verdad se está liando esto por seis dólares? Para que veas Que poca vergüenza No, pero lo va a cobrar El compañero Pero, ¿quién es el taxista? ¿Con quién? Yo, yo soy taxista también ¿Por qué no me lo puede cobrar? Ahora viene el compañero Y así que le pida perdón Que lo que quiero es que le pida perdón Exacto, ¿por qué no se les puede cobrar a ella? Joder ¿Por qué? Al comer puedo, ¿no? Que sí, que sí, Lana Que estoy muerta de hambre Pero no te dejo la boca de llena Sí, la verdad Me caigo ya ¿Dónde estás? A terminar Pero, Lana ¿Por qué la lias así? ¿Me hubieras pedido el dinero? Eso me preguntan todos los días de mi vida Pero, o sea, Lana En mi mente Encima de con tu nombre Tenías que estar forrada de lana O sea, mucha, mucha pasta Ya, ya En las ironías de las listas Madre mía Vale, vale, vale Ahora le toca a mi compañero Compañero ¿Qué es lo que ha pasado? No, no Le digas sin vergüenza Perdón, perdón A ver Y es que ya va otra vez A ver, señor Yo le pido disculpas Compi, compi ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Espera, espera Que yo la conozco Y está en una crisis económica muy fuerte Y pierde la cabeza No, pierde la cabeza A ver, es difícil No tener dinero ni para comer Es difícil Eso es que se lo va a estar aquí Ah Que no, que no No, no, no Yo no Es la segunda vez que vengo Ahora le toca a la de compañero Por favor Hoy Exactamente Se ha montado en el taxi Y me ha dicho que los taxistas Somos unos muertos de hambre Perfecto No, no Dice que Que cobrando No Y luego Y luego me dice Que si le doy dinero para el casino ¿Sabes? Cuando me tenga que pagar Esa es mi Claro Impresionante Impresionante Lana Vamos a tener que ir a la psicóloga Mira No llamaremos A la policía Si le pide perdón ahora mismo Y sincero Yo perdón Sincero Lana Tony A ver Técnicamente Dime si Voy llamando a la policía No, no Un momento Joder No puedo ni hablar Sois peor que los cops Lo que he dicho No sabes con quién te has metido tú Lo que he dicho Es que Si cobráis tan poco Os vais a morir de hambre ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que cobramos poco? Esa Esa Yo Es una opinión personal Para que cobréis más Joder No, no Todo eso que cobramos Ni va para nosotros Nosotros tenemos una paga Que aún es feo Porque encima lo poco que cobráis Se lo vais a los jefes Cobramos bastante bien Los mueven como hilos Y mira Mientras nosotros estamos discutiendo El estrato bajo Antes de hablar Entérate un poco De lo que cobramos Déjame hablar Que eso no le interesa Chicos Mira Vuestros jefes Se están mofando En los yates Que han comprado Con vuestro dinero Mientras nosotros estamos aquí discutiendo Ese es el problema Eso es lo que ellos quieren Que los pobres nos peleemos Entre nosotros Mientras los ricos Disfrutan nuestra pasta ¿Vais a colaborar en eso? Porque yo no ¿Y aquí viene ese discurso socialista? Nos hace Nos hace lío Sí, sí, sí No es un discurso socialista Es lo que pienso A ver, a ver Compi Pásame por favor A mí la factura Que no No tiene dinero Está desvariando Pero eso lo voy a llevar Al psicólogo Yo me hago cargo de eso Le pido perdón ¿Queréis un psicólogo? Yo soy médico Te puedo pedir cita Por favor Me ha dejado mi novio Y no lo supero A ver, dame tu número de teléfono Por favor Además me ha dejado sin novio Y se... ¿Cómo que te han echado? No, me he ido yo Pero bueno Mi hija me ha dicho Que me han echado Pero es mentira Me he ido yo Te pido perdón En nombre de hecha De puta No, no O pide perdón ella A mi compañero O llamo a la policía Que vale Perdona Joder Qué carácter Madre mía Tan difícil Te pido que tengo aviso Cuidado, no te estapes Con el coche Que está la carretera Muy mala Un accidente Pero bueno No diga eso Te pido mil disculpas No tendré en cuenta La loca esta Qué loca Es que el niño Tenga de paciencia Lana Tranquilízate un poco Tómale Tranquila Ahora corre Corre por tu sueldo De seis pavos De mierda Vergüenza tendría que darte Muerto de hambre Perdona Señora del casino Por favor Me puedo atender Es muy urgente Este... Dame un segundito Que termino con ella Porfa No te preocupes Atíndeles Yo voy a estar aquí Ok Ahí te doy eso Pero controlate Por favor Lana Te tengo que estar salvando siempre Gracias Dígame señor Que necesita Voy a tener un hijo Mi mujer está a punto de marir Acabo de perder Los últimos 140 mil dólares Que tenía Soy ludópata ¿Y quién nos mandó a venir acá? Ustedes me dan bonos Madre mía ¿Pero qué voz tiene su hombre? ¿Pero qué quieres hablar? Yo no lo tengo Bueno Lo felicito Mira Déjame la pasta a mí Que te la doblo Y tu mujer va a vivir Entre algodones No tengo nada Pero no has dicho que tenía 140 mil pavos Los acabo de palpar todos Alá Qué mal Qué mal Que siendo Que a punto de ser padre Venir acá A apostar señor Usted tendría que tener vergüenza Pero no digas eso ¿Cómo que vergüenza? No, no, no A mí no me importa Porque yo con eso No me quedo con nada ¿Cómo que no? Si dentro de una semana Me quedo en bancarrota Ya te digo ¿Y quién se queda todo lo del casino? Sí, no Y el dinero que pasa Desaparece Ya ves Una cosa así Solamente Yo solamente lo que cobro Es lo que comprar ahí en fichas Y acá vienen con Vienen con 500 dólares Sacan mil fichas Y se lo llevan 20 mil 300 mil O no sé cuánto Así que Señor Que más suerte los cabrones No Déjame 5 mil pavos Tía Para comprar pañales Claro A ver Creo que Yo te conozco ¿No? ¿Vos no sos amigo del O familiar del hombre este mayor? Sí, es mi hermano Ah, vos sos el que me dijo sapo Que era una zapa Eres la puta zapa de mierda Y la que me trató de atropellar Bueno, gracias Que no te metí un tiro en la cabeza He sido buena gente Me estaba amenazando Me estaba amenazando No, te estoy diciendo Que tuviste suerte Creo que le voy a tratar Por el favor Dice Al final le terminó De la mafia rusa Madre mía Sí, madre mía Amenazándome Y encima pidiéndome dinero Pero usted Usted no tiene poco de cara Señor Por favor La próxima vez que me amenace Llamo a la policía Y el señor le terminó Betando de casino Y así no puede entrar más Y no tiene problema He robado por lo menos 30 joyerías Y cada vez que robo una joyería Vengo aquí Dejo el dinero Y me robáis ¿Pero qué dices? ¿Usted está robando un profuera? Robo todo Robo todo lo que puedo Para venir y meter Voy a tener que llamar a la policía Hasta el corazón No, si ya lo sabes No, no, si no te preocupes Si yo tengo un historial ahí Que parece la carta a la de Kren Pues, mira que bien ¿Me dejas 5.000 pavos o no, tía? Como un bono Que no, que no tengo Pero, mira ¿Qué auto tiene usted, señor? No tengo nada Los he vendido todos Para venir a jugar Yo no tengo ni para comprarme un auto, señor ¿Qué quiere que le haga? Que te lo juro, loco Que he vendido todos los coches ¿Qué es eso, tío? Sí, me quedo una puta moto de mierda Vendí el cama He hecho la riata Vendí todo Vendí 200.000 pavos aquí Porque estoy enfermo Madre mía Estoy enfermo Las cartitas me puede Te lo juro Que no tengo un puto coche, tío Y va a parir Que la Siena está a punto de parir Y a ver qué le doy al niño No tengo ni para comprar una cuna Vivimos en una puta caravana Joder Pero, que Pero si estuvo acá Estuvo acá No está por parir ¿Quién? Siena, claro Si está allí Está jugando al Black Jack También está enferma Y sí Pero mira en la barriga Vete y fíjate ¿Y le acaban el asiento con la panza? Sí, sí, está cachondísima Madre mía ¿Qué tiene que ver eso con mi pregunta? Claro, pues no sé Que si quiere tragar el asiento A ver esta grandota Pero, joder Llevo un niño Llevo un Gallagher dentro Eso es fitness Full fitness Ay, Dios mío Sin saber Pues nada ¿Qué tiene que ver eso con este cachondo? Ni yo, ni yo Pero bueno Igual no sigas preguntando Que te siga dando información Que no me preguntan A ver, me das 5.000 pavos Que no tengo, señor Que no tengo No tengo ni para mí Ni para gastar yo Le voy a dar a usted, señor Encima que me han tratado muy mal Pero, ¿cómo te he tratado mal? Mire, la gente que me trata bien a mí Sí recibe Pero la gente que me trata mal Sin conocerme No, no, no Me ha tratado de atropellar Me trata Pues por eso mismo Te he tratado bien yo a la gente Que la trato mal la infla tiros Joder Este se ha escapado una pelu Sí, sí La segunda vez que me me das encima Dios mío Montero Es una buena persona, tío Ay, no es ¿Así es? Sí, sí, soy ¿Qué pasa? Montero, ¿qué? ¿Nos jugamos unas fichillas? Pues la verdad que no venía con la intención Anda, bueno Acaba aquí con tu colega Que te espero que nos vamos a hacer Déjame ir dólares, Montero No, no Será que no se aprovechen de ti Que tú eres muy bueno, Montero Ah, ni si tú Puedes aprovecharte de Montero, eh 500 Que no te aproveches de él Que no le des nada, Montero Ni un dólar Señorita, soy la persona más amable del mundo Que no Yo intento Que no se aprovechen de ti, Montero No, no, no te preocupes, cara Montero, tienes un bocadillito por ahí Tú acabas ahí Pero míralo Pues la verdad es que no ¿Por qué no te vas a caritas? ¿Muerto de hambre? La verdad es que no soy muerto de hambre ¿Cuántas fichillas ya has perdido a Douglas? No te lo que decir, tío 15,000 15,000 No, no, eso es mucho, tío 3,000 o 4,000 Lo que he echado, ¿sabes? Joder, dime una mierda Y por eso lloras Eres una mala persona, Montero, tío Luego cuando acabes Vienes que nos echamos unas fichillas Y ganamos todo, Montero Sí, pero tú juegas con tus fichas, ¿no? No, yo con las tuyas Ya sabes que soy tu inversión Tu caballo ganador Y mi 10% ayer Pero si no gané nada No, gané este Que va Perdí todo, Montero Ya le preguntaré al John, eh Pregúntale, preguntale Espera, me espera aquí Que tengo que hablar con mi psicólogo No, no, no Bueno, bueno, apunte el teléfono Disculpa, eh Necesito sus datos también Porque todo era Dame todo y quiero cortar Ah, pues bueno, si eso voy al hospital Y ya va Eh, vale, bueno ¿Has ido al psicólogo? Sí, sí, voy a empezar a ir al psicólogo Creo que tengo problemas Me parece muy, muy bien Vamos a ver cómo pierden Problemas con el juego Me he dado cuenta que es lo importante Bueno, yo me repito ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto hemos sacado, Montero? ¿Cómo que cuánto hemos sacado? Pues que vamos a balsas Y luego me van diciendo que no se aprovechen de mí, eh Hombre, porque yo te defiendo Para que los demás no se aprovechen de ti Yo no me aprovecho Para llevártelo tú, ¿no? Que no, hombre Que mala imagen Pero, entonces, Lana Hostia Señor Nada, nada Que es que tenía Es que ella coge la ficha y la Sí, sí, sí Le me da un fichazo en el ojo Cuidado Mira que le digo No me tires fichas, Montero Que yo No, no quiero Pero qué fichas te he tirado yo, Darly Pues mira, ahora me acabo de pegar un fichazo en el ojo Lana Pero si vas a empezar el psicólogo Devolverme las fichas que te di entonces Porque te venía sudando en tu ludopatía Ya, ya, no, no Tú también eres ludópata He perdido todo Señorita, ¿cómo se llama usted? La de la chaqueta roja, por favor ¿Yo? ¿Susana? Acaba de hablar con mi mujer, Susana Y nos dice que por un millón y medio te vendemos al hijo Que esta semana pare Claro Que no, que no Que yo no quiero hijo ¿Pero qué me dice? Es precioso Que no, que no Te vendemos al niño y lo jugamos todo el tiempo Luego lo revendes y sacas más pasta Que esto son inversiones Mi niño también está en venta, ¿eh? Que tengo Que tengo Que tengo Que cada vez hay más gente estéril Que tengo Cinco mil No Sí Cinco mil Doscientos sesenta y ocho En mi cuenta del banco Mi niño también está en venta, ¿eh? No tengo ni una puta casa Ni nada Te vendo el mío Que es más guapo No, no El mío está más gordito El más descuidado El mío es un Gallagher Puede ser una patada Y tira diez al suelo Madre mía Que tiene academia militar O algo de eso O artes marciales Que sea un niño Claro Que tengo que ganar pasta Venga Un millón y medio A ver, tira Las máquinas no te lo gastes, ¿eh? No, no Aquí esto es un timo Hola, me dais dinero Nos hemos embargado En las casas Nos hemos quedado sin nada Necesito alimentar al bebé Te vendo a mi bebé Ya, ya Si me lo han dicho Que está en venta Por un millón de pavos Sí Millón y medio Si quieres con placenta No me interesa ¿Y quieres tener relación conmigo? ¿Me vendo? ¿Por cuánto tiempo? Eh, mi sobrina por diez mil Una noche con ella Sí A ver si ella me los paga a mí Pues acepto No, 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 no Tú por estar con ella Bueno, o ella conmigo No, no Yo estoy prostituyendo a mi sobrina ¿Y yo me estoy prostituyendo a mí? ¿Para las fichas? Claro, para las fichas No te escapes Porque yo en medio te doy a mi hijo Sí, que estás embarazada ¿De verdad? Sí, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? Que no Ay, Dios mío ¿Cómo era tu nombre, hermosa? Pero si tú trabajas aquí Puedes sacarle a fichas A gente que se enteren ¿Cómo? ¿Puede ser una máquina de parir? Sara, eso es... Hermano, dame Hermano Pero si ella se está prostituyendo por fichas ¿Qué me estás contando si hace mamadas en el baño por 5.000 fichas? ¿Cómo? ¿Quieres un trato con mi sobrina por 5.000 fichas? Nos están embargando en la casa Y los coches y todo Sí, yo me lo gasto todo Pero eso es porque acá nadie... Que no tenemos bonos de bienvenida, ¿eh? Que no tenemos nada Pues ya va a ser hora que los deis ya, ¿no? ¿Cómo no? Si yo había anunciado que si pones directo 15 te regalan los 50 fichas ¿Cómo? Sí, algo así pone ¿Usted conoce a alguien que está trucando, robando fichas o contando cartas? Sí, yo conto cartas Oye, Rupito, ¿aún no has tenido sexo con una marxana? ¿Eh? ¿Eh? Eh, eh, eso sí que no Vendemos al niño Pero tú no te vas a follar a nadie, ¿eh? ¡Uh, qué feloso, madre mía! Madre mía, celoso Hombre, es normal, es mi mujer, ¿qué cojones? Pero si antes estabas vendiendo Bueno, eso es en las razones abiertas Ah, vale, vale Que, a ver, a ver, es que, mira Recién acabo de cobrar y ahora tengo 6.000 misero... Dame eso Venga, pues déjaselo, déjaselo Y cuatro personas Que no, que no tengo ni casa No tengo ni niña A la embarazada, toma, toma, te doy ficha, te doy ficha Que saqué plata aquí por un tubo ¡Uh, dame, dame! Te doy ficha Ven pa' acá, dame, dame Que yo no tengo, que yo soy la peor inversión No, a la embarazada, que no quiero que venda el bebé Que yo se las doy Que encima tenemos que ahorrar dinero Para poder comprar una furgoneta para el casino No tengo dinero, gente ¿Qué tal, cop? Pues de manovilla ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me da? ¿A dónde te crees que vas con eso? ¿A un concurso de disfraces? Pero, en serio, tienes que controlarse un poco Sí A un concurso de payasos A ver, que en menos de una semana estamos en quiebra Así que nos vamos a cerrar Ha vendido la casa No tengo casa, no tengo coche ¿Cómo que he vendido la casa? ¿Ustedes no estaban en el motel siempre? No, sí Pero la hostia de propiedades Teníamos más de un millón en patrimonio Lo hemos destrozado todo Ha vendido todo No te haría sobrina que es verdad Lo peor es que es verdad No, no me lo creo No, no creo No te lo crees Ando en moto Andaba en coches súper lujosos Cambiéndose 200.000 pavos Y ahora voy en una puta moto Espera que estoy apuntando a esas penas Que es que son demasiadas Ya me he perdido Estáis jodidos, eh Yo pensaba que estaba Y yo pensaba que estaba en la mierda Y yo ando que esto No, que eran fichas, entonces Y vos, Lana Y vos, Lana Y yo yendo al psicólogo Sí, sí Y yo yendo al psicólogo Madre mía ¿Y tú, usted cómo se llama? ¿Yo? No, vuelve aquí ¿Dónde está el de las fichas? Vuelve aquí ¿Podemos captar clientes Para que nos den dinero? Igual nos dan fichas No, que no Que los pueden denunciar Por acoso Pero si los extorsionamos No denunciarían Lana Perdón La denunciamos y le sacamos pasta Sí A ver, acá dentro de casino No, por favor Que no me voy a sacar a la policía Vamos a jugarnos lo que me han dado Vale, vamos Se me ha ido Montero Sí, sí Te puedo rozar Montero Vamos a ganar Que vas a una boda, Price Uy, Price Qué guapo estás Hola Madre mía Esta mesa está muy ocupada, ¿no? Se ve que sí Price, vaya culito Te hace ese pantalón ¿Qué dices? Eh, ¿qué dices? ¿Doublex? ¿Vas a jugar o no? Que sí, que sí Pero dan unas fichas Una guapo, animate Hostia, que no he hecho el cambio Montero es mío, eh Aléjate de el pelagarta No, no, no Pero, vente, vente Vamos, vamos Híjame, vamos Pero, vente, ¿de qué? Si yo ya tengo fichas Pues, pero nosotras no Oye, bueno Montero ¿Pero a dónde? Oye, guapo ¿Quieres que te acaricen los muslos despacito? Mientras me das fichas ¿Qué te parece? Negativo ¿Y las dos? Negativo ¿Y el cuello? Negativo ¿Un beso? Negativo ¿Y las rodillas y los codos? Está muy fioso de venderse ¿El ano? ¿Cómo que el ano? No sé, ¿te gusta? Matías, hijo de puta Me he quedado con tu cara Te ves a la cara entera Dí que no, por favor Porque te lo estás pensando mucho Y no me apetece tocarte el ano No, la verdad es que no Vale, gracias No, estoy interesado Te lo estabas pensando, eh Yo que tú Mujer, la verdad ¿A que no te gustan las mujeres? No, pero estoy interesado En ninguna mujer Aparte de una Habla bajito, hombre Y sepárate de esas dos ¿Cómo? Somos lo mejor Que va a pasar Puta mierda De casito Robavis Buen consejo La verdad, eh ¿Quién ha dicho eso? El pelirrojito Que es muy gracioso El pelirrojo El pelirrojo Deja a Farleen tranquila Montero Oh, Montero Te amo Vamos Venga Yo en la esquina Que a mí se me va bien ¿A qué quería? Venga, ¿cuánto apuestamos? Montero, dime Poco Porque yo voy a apostar Yo lo voy a apostar todo A tomar por culo ¿Cuántas fichas tienes, Montero? 6 millones ¿Cómo? ¿Y me das mil solo? Oye, ¿te llamas Farleen? ¿No te llamas Lana del Rey? No, me llamo Darlene Y como se le ocurre a ese Diciendo que me llamo Farleen Es que Lo voy a matar Pues nada Voy a meterle Al perfecto juego Yo solo, ¿no? No, no Y yo conmigo Los dos juntos Hasta la muerte, Montero Mira Uf, qué rico Los cuatro en el fichado Joder, estuvo fuerte Cuando la pierdes Verás qué risa Qué rico las fichas Los cuatro mil Ok Bueno, a ti podría acabar de comer, tío Venga, vamos, qué prisa Buenas primeras Qué risa, por favor Qué bien me lo estoy pasando Anda, que yo me mueve Qué puta risa Ahora le doy la carta alta Montero, soy el puto amo Dejo puta, baja volumen Qué malo, hijo de puta 22 ¿Le has metido a las mil? No No No, he perdido cuatro mil Ahora, pues cuatro mil al carrer Claro Que no puedo Price, dame unas fichas Que me he quedado sin Por favor ¿Cómo que te has quedado sin? Si te he dado mil Y no has puesto mil No, joder ¿Por qué miras tanto, Montero? Me he embarejado Me he poné Ojo, 14 14 y ahora 24 Vamos, vamos, vamos Dame un 10, dame un 10 Dame un 10 Vájá, vámonos Ya está, ya está Confío en que me va a dar un 10 Y tengo 20 Ah, no No, no No, yo no apoya No, no, no 19, eh Montero Vamos, vamos, vamos No, no Va a sacar 20 ya, eh Los 15 por ciento 19 Me da un mil quinientos Pero va a sacar 20 Dime Me planto ¿Qué me ha llamado? Aquí, Sara A la vuelta ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué sacada? Sí Sí, sacada Después de haber pedido cuatro mil Tengo ganas de beber Es lo que es, Montero Vamos poco a poco Manda en total tres mil Madre Al lío No sabía yo que había tratado de personal La verdad Y de un policía ¡Qué vergüenza, mamás de pendeja, hija de puta! Pero ¿por qué cuando pierdes hablas conmigo? Bueno Es porque paso mucho tiempo con Rosario No mames, güey Tres 21 Tío Me ha empatado Tío, unos 350 ¿Qué haces? Me ha empatado la perra, tío Ah, voy a jugar con karma ahora ¿Cuánto se acaba ahora, Vin? ¿En serio? Nadie quiere comprar un bebé Pues nada Mil 300 y pierdo me voy yo también Montero, que no tengo fichas Dame una cosa ¿A cuánto lo vendes? Un millón y medio Price, no tengo ficha Visto, que no grites Que no grites Eso de la polla ¿Cómo me noto a mí? Hostia ¿Cuándo la encontremos? Yo voy y le meto dos ¡Uh! ¿Desde qué se cree? Uf, 11 Vamos, vamos Si gano esta, me llevo No me gusta este 9 Vamos, vamos Un 10, por favor 3200, que sea lo que Dios quiera Me das juego a todas A lo loco, que sea lo que Dios quiera Que te vas a dormir ya, te han plotado Caledonia está viejo ya Las 9 menos cuarto de la puta tarde Que saco un 6 Que puta madre El día empieza ahora Te viene un 10 pa' ti, eh ¿A vosotros no veremos en el turno de noche? Me arriesgo que sea lo que Dios quiera Vale, 19 Ya está, a rezar A rezar para que la vaca se pase Ahí está, perfecto Hasta luego, pistoles Aunque se planten 17 o que se pase Venga, que yo te voy a 10 ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! Has puesto 10.000 la loca, eh Con el dinero que has ganado Lo deberíamos utilizar para comprar pañales Y esas cosas ¡Uh! De puta madre ¿Tú crees? Tengo 20, pero fichas Es que... Me piro ¿Cómo se han ido las apuestas? Yo tengo 1500 pavos Puedo comprar unos billetes de avión Para toda la familia Y empezar en un sitio Vamos, que habéis pensado De cero Sabiendo lo que sabemos Y con lo que hemos aprendido Las estrategias militares Y con nuestro conocimiento De las armas Deberíamos irnos Deberíamos irnos la verdad Oye, papá se va a venir ¿Has hablado con él? ¿Pero dónde nos vamos a ir? ¿Qué tal? ¿Vas a seguir jugando? No, 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 no ¿Qué haces? Si tienes eso chorreando Espera Espera, me conté ¿Hay un médico? ¿Hay un médico? ¿Un médico, por favor? ¿Hay algún médico? ¿Hay algún médico? ¿Un médico? ¿Qué cojones? ¿Por Dios? ¿Hay algún médico? ¿Un médico? ¿Qué está pasando? ¿Un médico que se ha puesto de parto Mi mujer? Nadie sabe coger un niño De una barriga Oye, sabes ¿Sabes por el cliente? Vale, eres taxista Transportas cosas Venga, levántate Ven con nosotros ¿Qué cojones? ¿Dónde te había dado? ¿Pero no está de cuatro meses esta? Ya viene un especialista ¿Qué sabe de esto? Sí, sí, respira hondo Respira hondo Sí, sí, respira hondo Ya viene un especialista Que transporta cosas De un sitio a otro ¿Quién transporta cosas? ¿Qué cosas transporta? ¿Transporta bebés? Sí, transporta cosas No, no Pero yo necesito un médico No, un transportador de cosas Soy taxista, ¿qué desea? Pues sacarle el niño Llevarle al hospital estaría bien Vamos a ver Así como idea ¿Qué tal parte de este de parto? Transporta a su niño De la barriga afuera Sí, transporta al niño De la barriga afuera No, estoy teniendo otra contracción Me está doliendo mucho Necesito ir al hospital ya ¿Cómo que están pariendo, tío? Sí, que sí, que sí Madre mía ¿Cuánto tiene dilatado el coño? Vamos a ver Sacar una regla ¿Cómo? Poder llevar a un puto sal Venga, que sale Que ya sale la última Dale, dale, aprieta, aprieta Como cuando hay un mojón ahí metido Sí, dale, dale Que va a salir ya Que va a salir, va a salir Empuja y te ayudo a sacarlo Venga Vamos, Ana Voy, venga, voy Te quedes tan Te quedes tan Pero es echado Sin fuerza Me estoy muriendo Yo, esto es tu culpa ¿Por qué no te pusiste Un puto condón de mierda? ¿Por qué no te pusiste Un puto condón? Esa es la culpa es tuya Que esa noche No me bebiste la leche Si lo hubieses bebido Pues no estaba ahí Venga Dale, dale Agárrame del pezón Agárrame del pezón Sí, sí, puta Ferra Más fuerte Más fuerte, venga Tú puedes Reimundo Reimundo La cosa Que tiene que pueda Venga Aquí lo tenemos Espera, espera Que empieza a respirar Y ahora lo empiezo A repartir entre todos Que puto asco Pero si está manchado De sangre ¿Qué crees que va a estar? Claro Es que es rubia La muchacha Mira Bishop Te voy a partir la cara Que vamos No te van a reconocer Ni en tu casa Tú sí quedas asco Farleen Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hombre? Qué harta me tienes Es una niña Decidme que se han equivocado No, es un niño Es un niño Mira qué pirola Tiene una polla gala Pero que eso es una pierna ¿Qué te haces con el pezón? Tócale un pecho ¿Quieres? A ver, después de ti Pruébala tú Pruébala 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 ¿Estáis probando placenta? Sí ¿Quieres? ¿Qué cojones? Ay, la hostia Bueno, es un poco saladita ¿Sabes? ¿Qué cojones? Espera Toma Nena, deberíamos ir al hospital A que te quise una revisión Me he pensado ¿Qué cojones haces? Es como canibalismo Venga, levántate yo Yo te llevo Esta chica necesita ir al médico Madre mía Los psicólogos se pondrían las botas En esta ciudad Qué asco Puto asco ¿Qué día? ¿Era dónde te ha sido? Casi tanto asco Como me da bicho ¿Pero qué haces aquí? Brechas ¿Y tú qué? ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo meter cizaña ¿Hola? Sí, muy feo Vendo fotos con el niño Por cien fichas una foto Pues sí, muy feo Como tú ¿Cómo que es muy feo? Agárrame al niño, negra Negra, agárame al niño Bueno, tío Enhorabuena, tío Enhorabuena, supongo Ten cuidado que tú lo tiras Que eres muy torpe No, no Como si te caiga el niño Brechas, estás muerto Déjame a beber No, no No, no Sal de aquí, brechas Te voy a meter cuatro tiros Te lo juro Es un manía Con dos tiros Madre mía Se escapó este del padrino Sí, sí, sí Soy peor Soy yo Faltan tiros Venga, vámonos Vámonos al hospital Gracias por todo Y la moqueta La pueden limpiar con No sé Con algo ¿Vale? Sí, me deben los gastos De limpieza Sí, y todo eso Sí, anótemelo Vaya tacaña, macho No, te paso la factura ahora Vale, pásemela Qué tacañería, hombre Que un parto es tan bonito Que no vea ¿Bonito? Es lo más asqueroso Que he visto en mi vida Eh... No te preocupes Que no lo vas a ver más Si nadie va a querer nada contigo Y quién va a querer algo contigo Pero... ¿Tú tienes la cara que tienes? Pero a mí me preocupa La salud de ese niño Por favor Doctor, acompáñelo Porque parece que ahora Va a ir al hospital No, no, yo tengo estilón Pero mírate tú Oye, ¿le podría poner El nombre de casa En el nombre del niño? Sí, hombre Pero si yo no tenía que naciera acá Ni que tuviera pelota acá Ni que mis clientes Ni las cámaras de los socios Del ayuntamiento Vean que tengo una mujer Con las piernas abiertas acá Es que... Es que a mí me van a cerrar El casino ahora Yo he venido a apostar fichas Y he terminado Encima voy a poner El nombre del casino Cuando me lo van a cerrar Por esto ¿Y tú cómo lo ve? Tengo los ojos más bonitos Que vais a ver En vuestra puta vida ¿Rebaja de qué? No, no está mal Pues esto es como Las aguas internacionales El mío ha nacido aquí ¿Lo ha visto? Mírame Mírame ¿Tú sabes? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué más limpia? Yo no sé cómo En menos de cinco minutos Dilato tan rápido Y hay gente que se pasa 48 horas Sin poder dar a luz Es que... Magia Oye, ¿estás juzgando a mi tía? Sí, es fea Como su hijo Que tengo O sea De que has nacido acá El pobre niño Este es fea ¿Qué te pasa tanto? Mira Que parecís hermanos O sea, sois muy parecidos Ya, porque los dos estamos igual buenos Bueno Bueno, Viso Bueno, vamos viendo Vale, yo estoy más que tú Eso es verdad No, Price está más bueno que tú Y tengo menos retrasos Bueno, pero es que la opinión de una loca No me vale ¿Cómo? Yo pienso lo mismo Viso Asegurarte las palabras que estás diciendo Pero, ¿y tú qué opinas? Bueno, yo me meto ¿Estás opinando aquí? ¿Por qué te metes? Bueno, pues ya que estoy aquí Aquí ha habido de todo Ha habido un embarazo Y ya no me cuentas Pues entonces, ¿por qué opinas De si estoy loca o no lo estoy? Que no lo estoy No, loca no Es feo el tío ¿Qué cojones? Ah, ves Eso sí es feo Ya te lo he dicho yo Ya, eso sí opino, ¿no? Sí, de eso puede ser Eso sí, ¿no? Ah, vale No como Price Que tiene estilo ¿Qué? ¿Estás bien de acuerdo conmigo? Es elegante Por detrás y por delante Oye, mía Tener un hijo Es lo peor que hay, ¿no? Estoy completamente de acuerdo Pobrecitos Quería dar el pésame Pero, pero peor sería Tener un hijo Y que tengas a la madre Es que al final le doy ¿Te apartas Price un ratito? Si está fuera de servicio ¿Cuánto me ponéis de multa? Si no te pillan No pasa nada Puta madre Ay, Price Dame unas fichas Que me he quedado sin fichas No tengo ¿Qué vas a perder? Venga Pérenla también, Bishop Nos llevamos como el culo ¿Cómo, cómo? Que nos llevamos como el culo Sí Ah, pues sí Esta es muy pesada Está todavía tirándome fichas Y demás Me tiene ya cansado ¿Qué? Te dijo Forer el otro día Ya que me dejaras tranquilo Hazle caso ¿Por qué mientes? Cuéntame tu pena, bajito, Bishop Exactamente Estamos concentrados Un pañuelo para Bishop Ven por fichas Eso, eso Vamos a por fichas Yo te acompaño A ver, venga Espera, mi silla de la suerte es esta Dame fichillas Price ¿Cuánto apostamos? ¿Qué pasa? Aquí, este es mi sitio Mi sitio de la suerte ¿Qué pasa? Que vaya a perder, pringao Calla, brechas Que vamos a ganarlo todo Ya verás Nos vamos a ir esta noche a celebrarlo Por lo menos te voy a ir para apostar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te he dicho, eh? ¿Para de mal? Sí, sí Oye, oye, Adam Dime ¿Te vienes conmigo a dar una boltecilla? Pues no puedo Estoy ganando el sueldo del mes ¿El sueldo? Claro ¿Haciendo qué? ¿Trabajando en el casino? ¿Qué preguntas esas? Ah, ¿qué eres de casino ahora? Claro Uy, un 7 Qué mala carta ¿Tú en el casino? Sí, ¿no lo ves? Estoy trabajando Sí, hombre Eso no me lo creo ni yo Pues mírame O 20 Eso no me lo creo ni yo Fíjate tú Mira, pregúntaselo ¿Qué hago, 17? Planta No, se hable más Me planto, planto ¡Hala! ¡Uy, esta flecha! ¡No viene, ¿cómo qué? ¡Uh! ¿Cómo va, Lena? Julín Está siendo increíble la noche ¡Uh! ¡Ni que lo digas! Leslie Tírales buenas cartas, ¿eh? Sí, sí Está metida siempre en buenas fichas Aparta, la verdad Que estoy Voy a limpiadar No, no Esta no Sí Voy a tratar Al alrededor Pero no ¿Dónde está lana? Que está jugando No me limpiés aquí debajo Va a tratar el 21 Mira Esa fue una colegia Limpia los otros Los otros asientos Mira, tenés tres ahí Esto yo me voy a Arriba, Less Voy a cambiar Yo que voy a cambiar las fichas Que he ganado mucho Te devuelvo tus 500 Que no, que no Que te las regalé Ay, gracias Es que eres un sol Pero Tienes que prometerme algo Que no me voy a meter en líos En el casino En el casino En el casino En el casino Cero líos No le he pegado un puñetazo Aviso por ti Que lo sepas Ay, Dios mío No, no Por favor Es que es muy tonto Bueno Quita Quita Es que yo he perdido el sueldo Vamos No, no El 10% ahora si lo ganabas tú No si lo ganaba yo Es que yo tengo muy mala suerte Me he hecho un olín Y lo he perdido todo Llevo en tres días 50.000 ganado eso Pero y por qué tienes tanta suerte No, no es suerte Al saber le llaman suerte Pues oye Y si yo te doy unas fichillas Me das el 10% de lo que ganas El 10% solo Oh O el 50% Yo te lo doy todo Oye, ¿en serio? Sí Pues resultando las 15.000 fichas No, no Es una polla Y no has sido 15.000 fichas Ha sido 30.000 Pues mejor aún Se has dicho que me lo das todo No, no, no Te equivocas Pero si lo ha dicho Lo ha dicho, ¿verdad? Dijo que te doy todo lo que genere contigo Ah, vale Pues si conmigo te forras Y soy tu caballo ganador Pues si Mi caballo ganador que hay el perdido, ¿no? Ya, ya Pero bueno Hoy cambiará todo Vamos a apostar los 10.000 fichas Y si las ganas No, no Yo ya he ganado Yo ya he ganado La táctica del buen jugador Es que cuando ganas mucho Te retiras Pues también, es verdad Si yo supiera esa táctica Pues no habría perdido todo mi dinero Bueno, hasta luego Oye, ¿y con J&J? ¿Qué tal? Ahí vamos Regular Ahí vais Nada, que somos colegas Que no se pille, ¿eh? Que yo paso de esas noñadas No, no, no Código Foxtrot De... No, no, no me he enterado ¿Qué pasó? Nada, el pobre J&J Que está en Código Foxtrot ¿Y eso? ¿Qué es eso? No sé qué código es ese Eh, sí Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno Frienzoneado, ¿no? Intentar y no poder ¿Por qué se va? Porque eso sí No sé Si se quiere ir que se vaya Y si no, que vuelva Yo que sé Ah Bueno, pues Vamos a recuperar lo perdido He perdido 5.000 No es tanto Los policialáis mucho, ¿eh? Bueno, es el solo de una tarde Y una tarde larga Entiendo que hoy no trabajas, entonces Tendré que trabajar la noche Para recuperar Si no Pues también es verdad Oye, ¿por qué no me llevas Al curro? En plan Puertas abiertas Porque no puedo Te llevo y me echan Joder, con el jefe Harrison Que estricto es, ¿no? Bueno Lo que hay Tiene puertas abiertas No puedo hacer nada Pues qué aburrido ¿Pero qué hace allí? Este hombre es un culo inquieto ¿Qué pasa, Tejano? ¿Has terminado? Eh No, no sé No hemos hecho nada Uy, esperad Me están llamando Disculpen Eh, ¿sí? Eh, no sé Brecha tu nuevo compañero Vente a la máquina Ah, sí Compra Doscientos mil Y luego lo vendes Cuando esté en el precio mínimo ¿Qué dice? Vale Oh, medio millón de ganancias Madre mía Si es que eso de estudiar Derecho Me vino muy bien Pero sacarme el curso de inversión Fue todavía mejor ¿Eh? Vale, pues hablamos luego entonces No me molestéis Que tengo muchas cosas que hacer Y no me gusta que me hagan perder el tiempo Quiere una cita conmigo Que lo hable con mi secretaria Si quieres una cita conmigo De tu cama ¿Por qué? Calla que estoy intentando quedar bien Delante de los cops Ah, vale, vale ¿Sabes? Vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué es lo que hay? Me ayudas a limpiar Venga ¿Qué haces? 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 Oye, Montero Dime ¿Tú sabes si este igual juega? Eh, ni idea Bueno, entonces Vamos a ir a comprar un vestido para la fiesta ¿Qué fiesta? Eh, qué fiesta ¿Qué te va a dar esta? Joder, me lo ponéis demasiado fácil Por favor, chicos No, ya, en serio La fiesta ¿Cuál? Hostia, hoy había fiesta Ah, no, es mañana Lo dijo Jenkins ¿La de la poli? No, una fiesta ¿Sabes qué? Mañana noche Bueno, pues voy a comprarme un vestido, entonces Vale ¿Me vas a jugar entonces? No He dejado el juego No quiero perder más pasta Además, somos un equipo Solo jugaré cuando esté con vosotros Somos el equipo Montel Lin Pri Me imagino que sí Primonlin 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 Entonces, solo jugaremos cuando estemos juntos Que es cuando ganamos ¿Es Montero? Primonlin, porque somos unos primos Exacto Vete, chico, cada día me gusta más Mira que empezamos muy mal Bueno, empezamos, no Empezaste, yo no hice nada Fuiste tú el que dijo Puta, policía Inútil de mierda No voy a llamar No te deja eso Imposible que haya salido eso de mi boca Está feo eso, está feo eso Estoy intentando ayudarle Me suelta eso, ¿sabe, Price? ¿Qué hacemos ahora? ¿Montero? ¿Montero? Eh... Pues yo depende de lo que me responde Una persona Irme a un lado o a otro ¿Quién es esa persona, Montero? Solo se dice ¿Quién es Montero? Es de la persona que hablamos ayer, Darnín De la cual no conoces el nombre Ni lo conocerás ¿O sí? No Pero y si es algo feliz Que nos asignan juntos Estamos en mi patrulla Está todo muy aburrido No hay avisos ¿Te pregunto por esa persona? Pues... Es decir... Lo mismo que le dije a Darlín Que es información confidencial Está feo eso, ¿eh? Está feo Nada, habrá que tomarse unos whiskies Para que empiece a charrar Por ahí por la boca Me juego la vida por ti, Montero Daría mi vida por ti No es de una chica Tampoco feo, la verdad Eh... ¿Te has jugado la vida por él? A lo mejor la vida también se juega la vida O sea, a lo mejor la chica también se juega la vida por mí, ¿sabes? Así que... Eso dicen todas Luego es mentira Hazme casas, mujeres Somos un poco viejas de puta Es probable que ya la haya hecho La verdad Bueno, me han llamado Así que me tengo que ir, ¿vale? Un placer, como siempre Ponte condón Eh... Uff... Me de la pereza Me de la verdad Hombre, la verdad Que después de haber escuchado El tremendo espectáculo que ha habido Me entran bastante ganas Eso Y no solo eso Las ETS Joder Que nadie piensa en las ETS Eh... Montero, Pabila No saben lo que es las ETS Sí, sí, saben lo que es una ETS Pero la verdad Es que una vez Una amiga mía Que se llamaba Mamba Tuvo un herpes vaginal No veas Pobrecita La tuvieron que ingresar dos veces De lo que le dolía al coño Uf, uf Perfecto Bueno Información irrelevante Montero Montero ETS Enfermedad por transmisión sexual Que sí, que sí Que lo sé Gracias, Pais A mí es que ETS Me suena como a extraterrestre, ¿sabes? Claro ETS No, no Los extraterrestres Que folle con alguien Hostia, mira que viene por ahí Darlene, mira que viene por ahí Dime que no es Me cago en la puta Bueno, amigos Piso Nos vemos Visita a todos Hasta luego Venga, con protección siempre Mira que nos llevamos mal Pequeño, joder Así que hoy te lo tomas de fiesta, Pais No sé yo ¿Por qué? Debería haber un motivo grande Para que no te se desvice A la noche ¿Ira hacerle gamberro por ahí? ¿Te parece un motivo pequeño? Bueno, depende con quién sea Pues conmigo y con Montero Porque vamos a espiar a Montero Sí Por favor, sáquensela Ambos Sí, sí Bueno ¿El buen plan? Sí, el buen plan Pues claro Vamos a Ambia Nos vestimos de negro Le preguntas así Dónde está disimuladamente Para una cosa Luego le dices Ah, nada, nada Y le seguimos Ah, vale, vale ¿Cómo lo ves? Buena idea Pues venga, vamos Eh, vamos Pabila, Pais Estás atontado Pabilate 50 pavos ¿Qué te parece? Buenas Venga Oye, Lana Hola Te necesitaré el sábado Que viene los Santos Day En la terraza del casino Como camarera Escúchame Buena eso Eh Ya te aviso Si participa ella o algo Yo con ella no me ponga Hórrate la llave Ya, ya, ya Rosy Con otra Con otra Con otra más guapa ¿Qué tal? Vale, vale ¿Cómo? Vale, vale Eh, estoy por el casino Que esté más buena Y un poco más lista Mira, no vas a encontrar a nadie Como yo en tu puta vida No, no Me has excusado Escúchame ¿Cómo has dicho? En tu puta vida vas a encontrar a alguien que esté a mi altura He apostado Claro, porque estás tan abajo Claro Es la pena Mira, Bisho Si nos tuviéramos de calificar con números Tú serías un uno Imagínate ¿Y tú el cero? Seguida del uno O sea, fuera de tu alcance El cero a la izquierda No, no, el cero a la derecha Cero a la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha, cabrón A la izquierda Dios mío ¿Tú te has visto? Qué amor hermoso Qué amor Qué amor más que me gustaría a este Sopla pollas Pero si es Farlin Solo sabe llevarse F Qué amor va a tener Farlin No, me lo ha dicho Es culpable ¿Te parece bonito ir diciendo eso de mí por ahí? Cuando yo no he dicho nada de ti No, de ti no he dicho nada Y todo lo que he dicho te lo he dicho a la cara No voy por ahí diciendo Llamadle a Bisho Yo qué sé No, no, yo no he dicho que te llamen nada Él ha escuchado el nombre Y ha venido corriendo a decirte Farlin ¿Y tú qué sabes? Si me llevo Fs o no me llevo No sabes nada de mi vida Ni siquiera te preocupas por ella Al menos te llevas las mías Lo que es tuya Ni que yo hubiese intentado nada contigo Ajá, claro Vaya Dime cuando he intentado algo yo contigo No sé, a ver Bueno, activa borracha a lo mejor Guarreando así Poniendo las manos en el capó del coche Y tal Y así Sí, puede ser Eso tiene mucha pinta de que lo haya hecho yo Pero no me acuerdo Así que dime algo de lo que me acuerde que haya hecho En el calabozo Poniéndome la cabecita en el hombro Diciéndome que estás ligando conmigo Tocándome la barbita Pero eso te ha gustado Que tú te dejaste Un poquito así Bueno, si te sirve de consuelo Bueno, venga Aprende de las gafas Que no te veo los ojos Es que tienes cara de mala leche Como que estás enfadado ¿Sí? Puede ser O sea, que te ha dejado una novia Y no superas la ruptura Mira, te tienes que meter Con todas las tías que ves por ahí ¿Te crees que todas son iguales? ¿O cómo funcionabas? ¿Tú qué es lo que te ha pasado? Para que estés así de amargado No, no, no Si yo no estoy amargado Un poquito sí, ¿eh? No Entonces, ¿por qué siempre parece que estás enfadado? Pues, no sé ¿Y tú por qué parece a veces que eres tan tonta? Un día me echarás de menos Con F Yo debería ir a la comisaría De confiar el mundo F, la que te vas a llevar tú Cada vez que te acercas a mí F Vente, Lara, ¿a qué te llevo? Vale Anda, que has dicho que no, ¿eh? Pero, ¿a dónde me llevas? Claro Pero, bueno Oye, ¿y dónde vamos? A robar un banco ¡Hala! Vale ¿Qué banco? El central ¿Es la misión de hoy? Es la misión de hoy Hola, vaya muy bien Vale, vale Así que prepara tu ropa de robar ¿Y ropa de robar? Ajá Ah, pues ya tengo una, ¿vale? ¿Dónde nos vemos? Pues en la tienda de ropa ¿De qué zona? Pues sígueme Espera No, no sé Pero, a ver Si te pone Si te hace una foto Y te pone Vente de filtro Está buena ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así que te veo Así, ¿no? Así eres fea Con filtros Todo el mundo está guapo Me estás diciendo Que soy fea sin filtros Pues si yo no me pongo filtros Y que me haga fotos yo De esas asquerosas Que se hace la gente Una buena Una buena Un poco de postureo Nunca venía más ¿No? Vamos a haceros un selfie Obvia A ver Espérate que me preparo ¿Dónde me pongo? A la izquierda ¿Aquí? No, bueno, sí Aquí Ahí, ahí, ahí Justo, justo Tres Oye Bien Porfa Que esto es para el colegio Vale Bueno, para el proyecto Que ya casi lo he acabado Vale Vale Avisa Robamos un banco Patata No Otra Patata Chis ¿Qué? No me gusta salir en las fotos No me gustan las fotos Ahora Te echa una ahí No Mierda Vas a salir En el cartel Del proyecto Hombre ¿Qué te parece? No sé qué es eso No me interesa Una asociación Para junkies Coño ¿Te subes? ¿O dónde está tu coche? Ahí ya Para acá Vamos a robar Corre ¿Pero dónde? ¿Eh? Al banco ¿Cómo vamos a robar Al banco así? Sin un plan Que sí, que sí Ya verás Corre, corre Todo aquí tirado No sé ¿Y si nos roban Una Una tiendita? No, gracias Ya tuve bastante Otro día con el Forrest Es que yo robé Una tienda Con el Forrest No me volvéis A engañar otra vez Lo siento Pero no ¿Por qué? ¿Por qué tú lo digas? Pues no sé Igual porque el Forrest Cuando vino la policía Empezó a decir Que éramos nosotros Salió de la tienda Y empezó a Yo qué sé Contarle todo a la policía Bueno, eso haría yo Pues si lo hizo él Lo hacías tú, seguro ¿Pero dónde va? No sé No nos vamos a Si yo quiero robar al banco No Si yo quiero robar al banco Ah, bueno, bueno Espera, vamos a aprovechar Pero a comprar Hostia, qué cochazo Vamos, lo vamos a Hijo de puta A ver si miramos Por dónde vas Reventía alguien, ¿no? Toto Agárrate, anda Para, para, para Que me caigo No vamos a ir ¿Estás bien? Hemos volado Tame, que te sigo Otro salto Sube A ver Que yo no soy de un bici casi Venga, a ver, ¿dónde está el otro salto? Que de muerte, Chile, a ver, corre Joder, que yo quiero ir a bautizar Eso es un coñazo, si sueles escuchar a un cura decir cuatro gilipolleces y echar agua en la cabeza al niño Pobre niño, chaval, lo primero que le hace nada más nacer es echar un chorro de agua en la cabeza Bueno, pero así me juego, así en vez de bufos, no le dicen, ¿eh? Él le va a decir que yo no estoy bautizada Yo tampoco, yo soy un hijo de satán Claro, me he pegado mucho Tú más que yo, ¿eh? Mira a mí Pero si yo no he hecho nada en esta vida, sí soy más santa ¿Sí? Claro ¿Eres santa, eh? Mucho Me hago cura, Lana, ¿eh? ¿Para qué? ¿Y te bautizo? Que no, pero que me faltaba ¿Cuántos años tienes? Veinticinco Vale No, no mentíos de la nada, sinceras Aunque aparenta, cuarenta y cinco ¿Sabes que tengo un bate aquí detrás? Bueno, yo un cuchillito Sí, pero es que antes de que saques tú el cuchillo ya te he rebanado la cabeza con el bate ¿Me harías eso de verdad? Sí ¿Por qué? Porque tú te vas a estar bien llamar vieja a tu amiga O sea que yo tengo veinticuatro años y tú veinticinco O sea que me lleva un año Hay que ver la madurez como cambia, ¿eh? Hombre, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Sí, se te cae muy maduro Hombre, hombre ¿Pero puede ser aquí liado? A ver, no sé Vamos a guardar ya la puta motito de los cojones Perdón, perdón, perdón ¡Uuuh! Perdón, perdón, perdón ¡Lana! Vamos, brechas ¿Pero cómo que se suicidó? ¿Quién? El cala que eres este, ¿eh? ¿Cómo que se ha suicidado? Vete, te subes o te dejo aquí El viejo, ¿te acordás? ¿Lo conoces vos? Eh, sí Ay, no, que estoy confundida Brechas, te subes o lobo Uy, Uy, Efe Pues nada, parece que se ha suicidado Es que es la puta mierda, loco Sí, sí, estás en la puta mierda, loco Como tú Perdón, tú no estás Tú eres la puta mierda ¡Toma el por culo! ¿Será guarra? ¿Qué? ¿Quieres más? Hostia, que me lo he cargado No, no puede ser ¿Qué lo has cargado? ¿Bishop? Pero qué blandengue Si es que eres un blandengue, Bishop Levantate, hombre ¡Ah, asesina! Chavales, yo me lo llevo No os preocupéis Mira que le he avisado Que no se meta más conmigo Pero es que ¿Por qué eres tan blandito? Hombre, que no es para tanto Venga, que no es para tanto Cuidao, cuidao Mori feo, mori feo Mori feo No serás tú gracioso, ¿no? Pero, te lo juro, ¿eh? Tú conoces Tú conoces al simio este Del zoo ese Voy yo también Surterrizador de AMOS No serás semaine Sonido de AMOS BíTACTIAN Pues mostrúivampor No serás tú Eну Abstract que no me lo he consigués No serás tú Lo que me acabe